Hola amigos de Vida Cruda, yo soy Manuel Martínez El día de hoy nos encontramos en el parque de aquí de Xoloco, Quintezitlán ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a estar haciendo unos retos de fútbol Trajimos un balón, vengo con mi primo, mi primo es la persona que salió en el video pasado No sé si salió en el último video, que es en el de Citerris Pierdes O si subí algún otro video después de ese, pero pues el día de hoy nos está acompañando a él Y bueno pues en unos momentos les voy a estar explicando a ustedes sobre qué o de qué tratarán estos retos Así que comenzamos con este nuevo video Bueno pues de nuevo contestamos aquí, mi primo Primero que nada, ¿en qué van a consistir estos retos? Van a ser cuatro retos El primero de ellos será a ver quién es la persona que le pueda dar al travesaño de esa, bueno de la portería que está aquí Vamos a tener tres o cuatro oportunidades y a ver quién es la persona que logra pegarle al travesaño primero Ahorita les voy a explicar los demás retos, pero pues eso va a ser el primero Y la persona que vean más retos, pues será la que se libre de el castigo que vamos a ver al final Ya lo verán al final del video cuál va a ser ese castigo Vamos a comenzar con este video de retos Ya escucharon cuál va a ser el primero Así que comenzamos We interrupt this program to bring you Talk News TST The sad truth Truth T-H Or you can say with an F Like roof Yeah, TST Every dog has his day A lot of news never make A newspaper or any fucking front page It's noteworthy but they wanna control trains Train the thoughts, man, stay up in your lanes Watch how the media portrays White people never evil niggas gangs A lot of drinks, still we try to bottle pains A lot of shit, stay clean your hallways Vamos a comenzar a hacer el reto Esta es una cancha, pues de un parque normal Y vamos a tirar desde la mitad de la cancha A ver quién es el que logra dar primero Vamos a ir primero con Primo, primero yo Pero, o sea, él si tira primero va a hacer 4 tiros Y yo después mis 4 tiros Dale, pues el primero va a ser Pablo Nada Si le viste Si Uno De tres Y ahí lo tienen amigos, pues ¿Cuánto le viste? Uno Uno de cuatro Así que vamos a ver si podemos ganarle en este reto Y es mi turno Esperemos que falle todas Para que se lleve el castigo Uy, última oportunidad Y hasta abajo Pues primer reto Uno cero, voy perdiendo Yo creo que ya es como más fuerte No sé, estaré como que en retos Pero primer reto es perdido Pero ya Siguiente vamos a ver Pero bueno amigos Pues vamos con el siguiente reto Que es Y bueno amigos Pues el siguiente reto será Tirar unos penales Pero En lugar de tirarlos normal Los vamos a tirar ¿Cómo se puede decir? De espalda Más flaco El que aquí toca A ver quién es el que puede matar los polis Cuando le toque a mi primo tirar Obviamente yo me voy a poner de portero Y cuando a mí me toque Ese va a poner de portero Así que vamos a Al segundo reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me metieron ni un gol Así que creo que ahora es el turno De meter cuatro goles No me metieron ni un gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y amigos afortunadamente gané este segundo reto bueno amigos pues el tercer reto va a ser similar al primero pero en esta ocasión no es pegarle al travesaño la intención es que metamos el balón al aro de la estrellana a ver quién es el que puede meter pues tan siquiera una vez en una ocasión el balón en el aro van a ser cinco oportunidades y pues vamos a ver quién es el que logra ganar este reto y si nos va mal a los dos pues es que estamos al perro cerca y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno amigos vamos a continuar con el último reto del día de hoy que van a ser como unos tipo shut downs que es lo que sucede en el fútbol rápido en donde una persona va desde media cancha tratando de meter gol es como un tipo penal pero en movimiento hacia adelante es la persona que va a tirar contra el portero y vamos a ver quién es el que puede o el que logra meter uno, dos, tres o cuatro goles van a ser nada más cuatro oportunidades y bueno pues vamos a ver qué tal nos va ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!